Unas veas, unos lentes empañados, unos chocos malveinados y una lata en todos lados. Aquí está la chilindrina, la chichichichichichurada. Aquí está la chilindrina, una desprende que se va a quedar. Aquí está la chilindrina, una desprende que se va a quedar. Con nuestra aventura, tú también lo harás. Soñando con la magia de mis aventuras, abre tu corazón a la ilusión de soñar. Aquí está la chilindrina, la chilindrina, una desprende que se va a quedar. Aquí está la chilindrina, una desprende que se va a quedar. Con la televisión podemos descender una estrella guía al cielo. La televisión será nuestro boleto abierto al universo. Aquí está la chilindrina, la chilindrina, una desprende que se va a quedar. Aquí está la chilindrina, la chilindrina, una desprende que se va a quedar. Aquí está la chilindrina, la chilindrina, una desprende que se va a quedar. Aquí está la chila.